Baila 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 Cosa Negrita Sabrosa Pa arriba Pa'l centro Y pa' dentro Baila Negrita Cielo Grande Baila Cosa Negrita Sabrosa Bajo Pa' arriba Pa'l centro Y pa' dentro Baila Cosa Negrita Sabrosa Bajo Pa' arriba Pa'l centro Y pa' dentro Pa' arriba Baila Cosa Baila Cosa 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 Baila Cosa 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 ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Lipa! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Lipa! ¡Bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!